¡Huevos poseídos a Hamkara! Oye, hemos visto docenas de ellos, de hecho un total de 50 en Zidon y que los hemos destruido completando un triunfo llamado Tortilla Poseída. Oye, ¿sabes? Dentro de ahí, dentro de esos huevos, podrían haber criaturas, de hecho las había y oye, Mara sigue teniendo uno de ellos. No solo eso, sino que tiene el corazón de Riven purificado, lo tiene en la mesa en la que la encontramos ahora mismo, en las mismas cámaras. No solo eso, sino que está rescatando las TGUN que crearon el Muro de los Deseos, que era para... Me estoy adelantando mucho la historia. Oye, esto es realmente importante, mucho más de lo que crees. Eso es lo que quiero decir con la introducción, así que pasemos a ello. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de Cámara de Cristal en Dificultad Maestro hasta las pruebas de Osiris, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%. Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews, positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar. Y si os interesa, os dejaré un link abajo en la descripción. Vale, como me voy diciendo, esto es serio. Los Ahamkara son los dragones de Destiny y uno de los seres más importantes del juego, poniéndolos en el top 5, como mínimo. Hay quien sospecha que fueron una de las primeras formas de vida que surgieron junto a la luz y la oscuridad durante el origen del universo de Destiny, así que eso podría ponerlos en el top 3. Pero de cualquier modo, su importancia es indiscutible, y ese huevo poseído que guarda Mara no es ninguna tontería y puede tener muy importantes repercusiones, tanto buenas como malas. Y teniendo en cuenta que han probado de dispararle con término a deseos a través de glitches y no se rompe, debería tener importantes repercusiones en adelante. Antes de que me preguntéis cuándo, quién sabe, puede que esta temporada, puede que el año que viene con la reina bruja, o puede que incluso más adelante que estén preparando eso para ya el final del juego, ese gran momento en el que se enfrentarán los dos bandos en Eclipse o incluso más allá con la forma final. De cualquier modo, es muy importante. Ahora, he hecho vídeos dedicados a varios de los temas que voy a mencionar aquí, como el deseo número 15, la historia de los renegados, Riven y la maldición de Ciudadón Erika, y otros temas de los que explicaré lo justo para que todos lo entiendan, porque es que es mucho. Pero podéis checar esos vídeos en la lista de reproducción del lore del canal y algunos links que os dejaré abajo en la descripción de este vídeo. Ahora, como iba diciendo, los Ahamkara son los dragones de Destiny. Para que vuestras mentes se puedan imaginar algo más bonito y menos poseído que Riven, aquí tenéis un par de imágenes de arte conceptual de dragones Ahamkara. Puede que Bungie cambiase de idea, pero de cualquier modo son los únicos dragones Ahamkara no poseídos que hemos visto en arte, de Bungie, oficial. Ahora, estos no son unos dragones de escupefuego cualquiera, son dragones con cdeseos. Con cdeseos. Ahora voy a contaros primero la historia de tres dragones Ahamkara, y no, ninguno es en Riven. Creo que son importantes para que veáis cómo son otros Ahamkara, además de Riven, y al menos el cómo eran. La primera historia es de Azirin. Azirin era realmente problemático y por eso mismo lo echaron de Ciudad Onírica, pues antes de la guerra que terminó con los Ahamkara, muchos vivían ahí con los insomnios. Sin embargo, el dragón se presentó durante una celebración alegando que el historiador Esila había cambiado sus modales. Azirin hizo una demostración de su supuesta contrición y cautivó a docenas de insomnias, incluyendo a Esila, y luego los engañó a todos para que saltaran desde los acantilados de los jardines de Esila. Azirin se alimentó de sus muertes y huyó de la ciudad riéndose a carcajadas. Los otros insomnes, ya demasiado lejos para ver lo que ocurrió, o engañados por una ilusión, no se dieron cuenta del crimen de Azirin hasta más tarde. Así que como veis, eso no tuvo que ver con retorcer los deseos de nadie, sino con la propia naturaleza del dragón. Sin embargo, no todos eran iguales. Ahora os contaré la historia de Eao, que probablemente conozcáis por los exóticos. Eao era una jamkara que vivía junto a los insomnes de Ciudad Onírica. Era conocido por su amor, por narrar historias y su conocimiento de las leyendas y la historia de los insomnes. Y aunque este dragón suena mucho mejor que el anterior, eventualmente Eao traicionó a los insomnes al huir de la Ciudad Onírica y amenazar con revelar los secretos de los insomnes a los hechiceros de la última ciudad. Zyureido persiguió y mató a Eao con su arco, el término de deseos. Pero un hechicero logró comprar sus restos y vender los huesos, que eventualmente fueron convertidos en las botas exóticas para cazador, conocidas como huesos de Eao, y el artefacto para cazadores, escamas de Eao. Zyureido no solo cazó a ese, sino a muchos más dragones con su arco, el término de deseos, con el que hemos destruido hasta los 50 huevos a jamkara poseídos que estaban escondidos en Ciudad Onírica. Y los destruimos todos, salvo uno. Y si quieres saber si se puede destruir con el arco, no. Como os he dicho, ya probar un glitcherse dentro de la sala y dispararle con término a deseos de frente y no, no se puede. Ahora, los huesos a jamkara siguen manteniendo su poder e influencia. Los exóticos son un ejemplo claro, pero también tenemos los cráneos de Munin y Hugin de Ciudad Onírica, que nos dan tintura y cargas de luz a cambio de cepos barión. Y también el cráneo a jamkara sobre Shaxx, a través del que Sabathun ha estado observándonos y corrompiendo a Shaxx, por ejemplo. Así que incluso después de morir, su influencia perdura a través de sus deseos y sus huesos. Finalmente, tenemos la tercera y breve historia de Hugin, el anterior mencionado. Y es que, según Shurochi, la técnida, cuando Hugin estaba vivo, solía viajar al retiro del heraldo para descansar y recitar los mitos de los insomnes. No sabemos mucho más de ese dragón, pero lo que quiero que quede claro es que no todos eran tan problemáticos o malvados como los que conocéis. Y lo sabía que vivían en paz y compartían cultura con los insomnes en Ciudad Onírica, al menos antes de la gran caza que terminó con los dragones. Regresando a la naturaleza de los dragones a jamkara, un dato muy importante sobre ellos es que son capaces de cambiar de formas y tamaño. Hay reportes de dragones a jamkara adquiriendo la forma de una mujer o de guardianes, entre otros. Así como también pueden cambiar su tamaño. Sabemos que cuando Uldren encontró a Riven para regalárselo a su hermana Mara, este era tan pequeño que cabía en la palma de su mano. Y sin embargo, en Último Deseo, no cabía ni en nuestras pantallas. Ahora, otro dato muy importante es que muchas veces los a jamkara se refieren a nosotros como Oh, portador mío. Oh, mi guardián. Y similares. Eso parece formar parte de su forma de interactuar con la realidad y cambiarla en cierto modo, y parece que cause un efecto que aún no terminamos de comprender. Sin embargo, no son los únicos que se refieren a nosotros de ese modo. Kalus, los dioses gusano, y más recientemente Shabazun, se han referido a nosotros de forma similar. Lo que le da algo más de importancia al valor de esas palabras y su posible efecto. Ahora, hice un vídeo llamado El mayor secreto de Destiny 2 resuelto, resuelto, en el que expliqué bastante bien el hecho de que muchos de los seres de Destiny son conscientes de que están en un videojuego. Y han roto la cuarta pared de formas descaradas en múltiples ocasiones. Ahí pongo muy buenos ejemplos, la verdad, en el vídeo. Y definitivamente queda claro que varios personajes del juego saben de nuestra realidad. Y saben que es más poderosa que su realidad, que el juego. Y también saben que nosotros, los jugadores que hay fuera del juego, somos la fuerza paracausal de nuestro guardián. Y que por eso somos capaces de derrotar dioses y amenazas con mucha más facilidad que cualquier otro guardián del que leemos en las historias del juego. Ahora, no me voy a alargar mucho con ese tema, pero os recomiendo que veáis el vídeo del mayor secreto de Destiny. Si queréis saber más al respecto, ahí hablo de hecho bastante sobre los Ahamkara. Luego, por otra parte, otro dato muy importante de los Ahamkara Kono es su poder de conceder deseos. Muchos guardianes iban en busca de estas criaturas para tratar de alcanzar sus sueños, sin saber que los deseos de estas bestias eran más retorcidos de lo que podrían imaginar. Por poner un ejemplo que entendáis, imaginad que deseáis estar junto a una persona para siempre. Pues igual os hace inmortales y deseáis estar muertos. Igual os convierte en un siamés. O igual estáis juntos para siempre, pero se vuelve peor que tu ex. El caso es que cumplirse va a cumplir tu deseo, pero de la peor forma posible. Es por eso que la vanguardia ordenó que asesinaran a todos y cada uno de los dragones Ahamkara durante un evento conocido como la Gran Caza, durante el que terminaron con todos los dragones. Salvo por el que Mara Sof escondía para sí misma, Rimen, lo que la convirtió a Mara en una figura aún más poderosa de lo que era. Sin embargo, Mara era bien consciente de los peligros que suponían los Ahamkara y aún así los combatió. La forma en la que lo hizo fue a través del Muro de los Deseos, un artefacto creado por las técnicas para poder generar unos deseos tan precisos que fueran capaces de leer los engaños del dragón y dejar poco margen de error, por no decir cero, a la hora de pedir un deseo. Ahora pensaréis, vale, pero Rimen está muerta. Y te paro ahí. El cuerpo de Rimen está muerto, pero los Ahamkara trascienden la muerte a través de sus deseos y su influencia perdura por muchos años tras su muerte, tanto en esos deseos como en sus mismos huesos, como os he dicho antes. Hay varias piezas exóticas creadas por guardianes, bueno, perdón, por guardianes con los huesos Ahamkara y estos, por cierto, siguen susurrando voces y comunicándose con sus portadores. O sea, no se trata solamente de que su poder perdura ahí, sino que también su influencia y también son capaces de comunicarse. Ahora, además de que en Rimen trascendió la muerte de ese modo, recordad que purificamos su corazón durante la incursión Último Deseo. Y no solo eso, sino que da la casualidad de que Marasov también lo tiene en la mesa de sus aposentos esta temporada, donde también guarda el huevo Ahamkara. Y ahora ya llegamos a la hora del clímax del vídeo. Vale, tened en cuenta lo siguiente. Los Ahamkara no son ninguna tontería. Check, vale, lo sabemos. Tenemos un huevo Ahamkara. Check. Tenemos el corazón purificado de Riven. Check. El muro de los deseos. Check. Las técnicas que construyeron dicho muro. Recientemente, de hecho, las hemos rescatado, así que check. La reina Mara, que ha vuelto. Vale, y por cierto, Bungie confirmó que no retirarán Ciudad Unirica. Creo que es dato importante tenerlo en cuenta porque es de esperar que Marasov la retome y libre a la ciudad de la maldición esta temporada y ya tenga su clímax, la historia. Ahora, no digo que vaya a pedir un deseo para terminar con la maldición, aunque sería un buen uso de los deseos. Lo que quiero decir es que queda clara la importancia de estos dragones. El hecho de que tengamos todo lo mencionado anteriormente y aún no lo hayamos usado, es increíble. O sea, 100% ocurrirá algo con eso y no sabemos qué, pero va a ser importante. Y de nuevo, podría ser algo que ocurra dentro de años, en próximas expansiones, pero no le quita importancia. Y sí, no podía pasar sin añadir la posibilidad de que el deseo número 15 tenga algo que ver con todo esto. Sabemos que hay un deseo número 15 y llevamos investigándolo desde hace años. Hay un triunfo dentro de la misma base de datos del juego que nadie ha completado. La comunidad desde entonces, y me refiero a hace años, lleva investigando este deseo desde que vieron el triunfo en la base. Ahora estamos en la temporada 15 y, aunque sea casualidad, por rollo, temporada 15, deseo 15, el regreso de Mara también, luego la importancia de Ciudad Anírica y lo que parece que será la conclusión de la maldición, lo convierten en un momento perfecto para que también terminemos con el misterio del deseo número 15. Y a todo esto, cómo no, hay que añadir los oráculos de Cámara de Cristal, que se han escuchado en la incursión de Último Deseo, donde está el Muro de los Deseos, por cierto. Es decir, todo está muy relacionado. Y los oráculos, por cierto, se escuchan desde que lanzaron Más Haya de la Luz hace meses. Antes no se escuchaban. Es decir, que habrá que hacer algo con eso. Ahora, aún siguen siendo un misterio. No se ha avanzado mucho más que eso. Los hemos escuchado en varias partes de la red y ya. Sin embargo, los dragones a Jankara tuvieron mucho que ver con Cámara de Cristal y el destino de varios de los guardianes que se adentraron en ella, como Praedith. Así que no estaría mal que saliéramos de dudas con eso también. Y que todo esté relacionado. Y aunque eso solo sea una idea, porque os recuerdo, es una idea, y hasta que ocurra en el juego, pues seguirá siéndolo. Pero incluso sin llegar a dar cabos, nada de eso le resta importancia a el huevo a Jankara, al corazón purificado de Riven, que Mara tiene casualmente en la mesa, a los oráculos que escuchamos en último deseo, al deseo número 15, que aún no hemos resuelto, y a la maldición de Ciudad Onírica, al retorno de la reina, etc. Si vienen eventos importantes, os recuerdo que durante una cinemática del juego, en temporada de la caza, ya a principios de este año, hace mucho tiempo, vimos lo que parecía una pirámide en Ciudad Onírica. Y eso no hace más que añadir preguntas, lo sé, el caso es que esta temporada ya deberíamos tener respuestas a más de una de estas preguntas. Y como no, lo cubriremos aquí en el canal cuando nos sean reveladas. Pero por ahora, there you go. Si no creías que era importante, ahora sabes que sí. O sea, no hay fallo, lo es. Como una de las próximas semanas se abra esa pinche puerta, y lo destruyamos con término deseoso o algo así. No lo sé. Ahora no me viene algo. Decime en los comentarios qué debería hacer. Bendiciones, dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Coméntame tu opinión abajo en los comentarios. Me importaría muchísimo saberla. Dime lo que piensas, tío. ¿Qué tal te ha ido el día también? En fin, bendiciones, dile a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. ¡Suscríbete si no lo estás!